¿Quién nos va a llevar de paseo como cada fin de semana? Así es, pues bueno, mientras armamos el plan para irnos a Campeche, aquí les tenemos algunas alternativas para el fin de semana, chéquenlas. Este fin de semana llega a su fin la exposición Nosotros Fuimos, Grandes Estudios Fotográficos de la Ciudad de México, la cual se presenta en la Sala Justino Fernández del Palacio de Bellas Artes. En ella se muestra la historia de la fotografía capitalina a través de una selección de 155 imágenes realizadas entre 1866 a 1931. Si van a andar el domingo por la Condesa, no dejen de ir al Bazar Condesa, que ofrecerá para sus visitantes una serie de productos que van desde diseño, joyería, moda y arte hasta gastronomía. El horario es de 11 de la mañana a 8 de la noche. La entrada es gratuita y puedes llevar a tu mascota. Escrita por Margaret Edson a partir de sus experiencias trabajando en el área de enfermedades terminales de un hospital, WIT, Despertar a la Vida, es una obra de teatro que te moverá varios sentimientos y te hará reflexionar sobre la fragilidad de la vida. No dejen de ir a verlo. Pues ya saben, este fin de semana no se queden en su casa, vayan a Bellas Artes, que a ver la exposición. La verdad es que son fotografías de la Ciudad de México que luego uno se sorprende por ver lugares que ahora ya ni existen, o lugares que todavía existen y que dices, ah, mira, todavía está aquí, entonces está como interesantón ir a descifrar dónde te ubicas. Y bueno, también está la obra de teatro, que es un poquito fuerte, pero interesante. Y las compras que nunca nos pueden faltar. Las compras. A mí me encantan esas exposiciones de nostalgia. Una vez fui a una que tenían un mapa en el piso de toda la Ciudad de México, pero lo tenían como estaba en 1920 y después te pasabas a como estaba actualmente. Entonces ibas buscando tu casa y tu escuela y estaba padrísimo. Y también las imágenes las ibas comparando y te sorprendes. Incluso aquí, en la esquina de la información, ¿cómo estaba antes y ahora? Totalmente diferente. Es muy padre, gracias. Vamos a ir. Pues no, es el último fin de semana, así es que vaya. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.